Ando patrullando, con hocico seco y desvelado Otra vez amaneció por aquí, drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa de la ICW que me di Patrullando, con hocico seco y desvelado Otra vez amaneció por aquí, drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa de la ICW que me di Tien de ver princesa si se monto pa' esa guanticarilla Como no me gusta que se me olvide la noche, no tomo pastillas Aunque me esté dando lata, ya no fumo piedra, prefiero una astilla Buenos días, que tienes de bueno si ando bien malilla Ando buscándome, cago la chuta pero si me lo hago soborno Vamos tendidos con bote en la mano pero ni nos pega ese adorno Que loco que ha amanecido, me haga flotar mala gravity Ando con el vandalí, fumar sin malilla mi fantasía Ando buscando la bacha de pinche cigarro que vi con las pliquis Parece que ando envergado por la pinche cara que tengo de psiquis Al menos anoche pude coronar, la más buena fue para mi Todavía quedan coronas y vikis, un compa está en la ventana pa' niquis A mi no me basta con un dragoncito, me gusta bien riquis Ando rolando el sticky, ya bien locuentes parezco cerebro tu pinky Parece que todo me amarga pero si me pone la cara el efecto Andaba de aquí pa' allá y de repente, no podía ser tan perfecto Patrullando, conocí coseco y desvelado Otra vez amaneció por aquí, drogas con boys y mami Me siento grifo por culpa del icy whip que metí Patrullando, conocí coseco y desvelado Otra vez amaneció por aquí, drogas con boys y mami Me siento grifo por culpa del icy whip que metí Quiero que la pipa me quite lo malo que soy cagapalo No me mire raro que no tengo varo, pero claro que para ubicar al paro Los centavos no son raros cuando me dicen que me jale, me jalo Ando a las 7 de la mañana desvelado y todo por una grapa paniqueado Undeado, undeando, a veces me pregunto Me siento en goma por el punto, como topo tocos por los copos de nieve No sé por qué los vecinos ni me quieren Toques, grapas y papeles, que en la chan nunca falta la droga o mujeres Que en las buenas y en las malías prometimos estar Que llevo en la sardina y pariente somos Y ando como los monjes buscando la paz, a la pipa de la paz Que ya quiero fumar, no más Que no se nos acabe la gas Que no se nos acabe la gas Ando patrullando Con hocico seco y desvelado Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa del icy whip que metí ¡ ahhh! ¡ ahhh! y y y y y y y Siento grifo por culpa del icy weed que me de Siento grifo por culpa del icy weed, lo que de Medina en sínclusa que era una mente lo que se hace el mismo tiempo Y ya de la vida.